¿Qué es la República Dominicana? ¿Qué es la República Dominicana? No hemos visto otro país con esta situación que tenemos nosotros en la República Dominicana. ¿Qué es la República Dominicana? 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 para ellos. La otra medida importante es detener la circulación de la gente en el país. Lo que pasa es que hay que ver porque, por ejemplo, esa medida es una medida extrema. Pero hemos estado planteando oye, te voy a decir lo que hemos estado planteando. No lo he estado planteando que a la gente hay que decirle la verdad. Estamos frente a una emergencia nacional. Tenemos una enfermedad grave. Tenemos una epidemia, un proceso epidémico en curso en el país. Tu vida se puede afectar. Pero si tú no te mueres o no te afecta, se puede morir tu esposa, se puede morir tu mamá, se puede morir tu papá, se puede morir un hermano, se puede morir un tío, un abuelo, un amigo, un compañero. Es decir, hay que decirle la verdad a la gente. Pero si se pone, entonces no, no está pasando nada, la cosa también está todo controlado. La gente comienza a caminar a la calle porque la cosa está bien. Pero la cosa no está bien. No está bien. Entonces, es un contrasentivo, un contramensaje. Hay dos mensajes. Uno es que la cosa está bien y por otro la estamos apretando. Estamos, por ejemplo, cerrando, acordonando ciudades, provincias, como lo que se hizo en San Francisco de Macoribla. Claro, pero la cosa está bien. Está bien y estamos cerrando San Francisco de Macoribla. Está bien y estamos en un toque de queda. Están bien y aumentamos el tiempo de toque de queda. O sea, esos dos mensajes son las cosas que no han logrado poder articular una estrategia adecuada, poder lograr un plan de que la gente entienda que tiene que quedarse en su casa, que la circulación de este virus es a través de la circulación humana. Esa es la vena. Esa es la arteria. Para nosotros poder detener esta epidemia, la mejor vacuna es quedarse en su casa y las autoridades tienen que tomar una medida fuerte para hacer eso. Incluso llegando hasta la extrema, pero si podemos ir tomando algunas otras medidas de concientización de la gente, porque si la gente no entiende, si la gente no se compromete, tendremos que tomar medidas de fuerza para poderlo lograr. Lo primero es concientizar a la gente, hacerla ver que estamos frente a un peligro, pero si nos ponemos a decir que no pasa nada, que esta enfermedad no mata a nadie. ¿Tú entiendes? Eso es el mensaje. Aquí se ha dicho que eso es una gripe, que eso es un catarrito, que la gripe mata más gente, que la diastrea mata más gente, que el dengue mata más gente. Y con esos mensajes, no vamos a lograr llegar a la población. Doctor, hemos visto protestas en algunas comunidades masivas, la gente en la calle y juntas, protestando para que no me lleven a áreas de aislamiento. Lo mismo en San Francisco de Macorís, en algunos sectores. Lo estamos viendo ayer en Níchez, por ejemplo. ¿Usted qué le dice a esa gente? Hay un caos en ese sentido. Incluso hoy me llamó un doctor para decirme que ellos estaban tomando la decisión, el pueblo, de cerrar su pueblo, no permitir que vaya nadie allá. Entonces, yo pensé que había sido, pero ¿quién tomó esa decisión? Le estoy diciendo, yo pensaba que hubiera sido una autoridad local, pero dice, no, no, no. Si es la gente, el pueblo tiene la razón. Y le digo así mismo. El pueblo tiene que tomar, si es posible, en cada pueblo, la decisión de agruparse y tomar una decisión con relación a cómo enfrentar esta situación, ya que desde arriba, realmente, hay un poco de improvisación. La verdad es que no me gusta hablar de eso, porque ahorita se ponen a decir que uno está atacando, pero no hay organización, no hay planificación, no hay... Hay mucha desorganización, un poco de caos. Pero sería un caos, doctor, si cada pueblo, la gente así aleatoriamente toma una decisión de esta naturaleza. Bueno, pero por lo menos ellos lo que están tratando es de evitar que se... A esos pueblos que no tienen caso, evitar que lleguen personas infectadas allá. Y eso, en cierto sentido, fue las medidas que tomaron otros países. Por ejemplo, China dijo, no me sale nadie de Wuhan. Lo hizo China. Sí, claro. Entonces, con eso ellos lograron apagar el fuego ahí en Wuhan. Y cuando lograron apagar el fuego, entonces se abrieron. Pero mientras tanto, dejaron todo ahí. Y la enfermedad no se propagó para otros lugares de la misma China. Y eso es lo que vemos que... ¿Sería considerable aquí hacer, por ejemplo, dejar San Francisco de Macorís cerrado, San Pedro de Macorís cerrado, cerrar con Cervento, o los pueblos que no tienen todavía apartados? Apartarlos. Es decir, bueno, para que no llegue nadie, dicen, aquí no puede entrar nadie a menos que no sea algo oficial y tiene que ser con todas las medidas de precaución. Digo yo, una alternativa. No necesariamente tiene que ser así, pero es un planteamiento, por lo menos, porque la verdad es que no estamos bien. Doctor, estamos terminando esta entrevista para los dominicanos y dominicanas, tanto aquí como en el extranjero. Un doctor como usted que ha seguido todo desde el área de infectología, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Cuáles son las expectativas reales que tenemos tomando en cuenta el sistema hospitalario que tenemos en la República Dominicana y que la gente que tiene seguro médico no le sirve? Ni los que tienen seguros internacionales tampoco. Bueno, quiero decirte que hay una fila de 15 días para hacerse la prueba diagnóstica en los laboratorios privados, según me han dicho. No he sido yo porque no he tenido que hacérmela hasta ahora, pero me han dicho que hay una fila de 15 días y eso significa casi colapso, porque en 15 días ya pasa el periodo de incubación y todo, ¿verdad? O ya. Se puede agravar una gente, o sea, no es posible. Cuando se requiere que la prueba sea rápida. Bien, y ha habido dificultad para ingresar pacientes en algunos centros, sobre todo los centros médicos privados no están ingresando gente, en pacientes. Bueno, solamente hemos oído que el HOM ha estado ingresando y no sé si la Unión Médica allá en Santiago estuvo Chilo 21, pero después otras clínicas pues no quieren ingresar gente y es un problema. y hemos tenido dificultad para ingresar médicos, personas infectadas incluso siendo médicos y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir, que el sistema se está sintiendo, o sea, se está resintiendo, como que no va a ser ¿Cuántos médicos son ustedes que se han enfermado hasta este momento? ¿Eh? ¿Médicos enfermos? Hay muchos médicos enfermos, no tengo las cifras ahora aquí porque, pero hay muchos médicos, muchos médicos. ¿Y enfermeras? Y enfermeras, bueno, tú sabes que murió un enfermero eso aquí en el país y médicos han estado en cuidados intensivos, no uno, varios, varios médicos en cuidados intensivos tanto en Santiago como en la capital, incluso tuviste la hija del doctor que estuvo reclamando ayer un ventilador, ¿Eh? del doctor, no del periodista, ¿recuerda? Sí, exacto, efectivamente. Doctor, para la población que venían de tomar la gente en sus casas, bueno, yo quiero darle un consejo a la población que se ha repetido muchas veces, pero quiero hacerlo de forma personal, ya que, por ejemplo, a mí me han visto como un crítico de esta política, de estas decisiones, de estas medidas que se están tomando con relación a este epidemia y decirle que la única vacuna que tenemos disponible ahora contra esta enfermedad es quedarse en su casa. Si usted no va a hacer nada en la calle, quédese en su casa, porque así no solamente evita que usted se infecte, sino que evita que un familiar se desinfecte o un amigo o un vecino o un compañero. Es cierto que cuando uno sale a la calle tiene que comenzar a contar, salita al día y 15 días. Exactamente, pero si va a salir para hacer cualquier actividad o diligencia que a veces hay obligaciones que hay que cumplir, entonces cúbrase, vaya con su mascarilla, vaya con su lente, lávese las manos y manténgase distante de las otras personas. No se lleve la mano a la cara, a los ojos, a la nariz, la boca y no salude con las manos, manténgase distante. Doctor, si tenemos a un enfermo en casa. Bueno, el enfermo tiene que mantenerse en su habitación, no deambular en los demás lugares y tomar todas las medidas de precaución, tener también su mascarilla, guardar todas las medidas higiénicas que se deben guardar y no circular la casa porque puede contaminar toda la casa y lo demás contagiarse y cualquier persona que llegue a la casa se puede contagiar. Doctor, la gente teme porque le instalen unidades de aislamiento de sus pueblos porque temen que el pueblo se contamine, pero el virus no está en el aire. No, no está en el aire. Las unidades de aislamiento son muy buenas porque evitan la propagación del virus, evitan la cadena de transmisión. Por eso es que son importantes. Hay que ser. Muchas gracias, doctor. Muy amable por estar acá esta mañana. Siempre. El coronavirus como enfermedad y obviamente con todas las informaciones que se reciben local e internacionalmente tiene a mucha gente atemorizada. La mezcla del miedo con la ignorancia es una bomba y puede llevar a uno a tomar decisiones que no las piensa. Hemos encontrado muchas comunidades donde se han realizado protestas contra las unidades de aislamiento. Por ejemplo, lo que ocurría ayer domingo en el municipio de Miches donde una buena parte de la población se lanzó a las calles protestando porque se estaban limpiando unos apartamentos que tiene el gobierno para utilizarlos eventualmente como área de aislamiento. La gente no quería que lo prepararan pero yo pregunto si la enfermedad es probable que llegue a Miches que llegue al Seibo que llegue a todos los rincones. Van a esperar que se enfermen para preparar las áreas de aislamiento. Ellos dicen que les quieren llevar enfermos de otros pueblos pero si el gobierno por ejemplo decidiese como dicen que pensó en San Pedro de Macorís donde también hubo protesta instalar un gran centro ¿cuál es el problema? ¿dónde nos vamos a ir? ¿dónde vamos a llevar a los enfermos? ¿lo vamos a llevar a Haití? Obviamente la solidaridad es algo que hay que trabajar pero sobre todo la ignorancia porque es que la gente cree que el virus está en el aire y que se van a enfermar si llevan un centro. Eso no necesariamente es así y yo creo que el Ministerio de Salud Pública los profesionales y los líderes sociales tienen que acercarse a la gente para conversar y hay que dar mucha información de cómo esto funciona. La provincia del Seido no tiene en estos momentos ningún enfermo o por lo menos un enfermo notificado y nosotros no estamos en eso no quieren el paso de la persona hacia el municipio de Michelin como podemos ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!